A punto de arrancar el choque en el Villa Isabel, la va a poner en movimiento. Irai Barreto para Alibarra, todo preparado para que arranque en estos instantes la octava jornada de liga del Grupo Canario de la Tercera División. El balón es para Alibarra, Colli jugaba con Mendy Toledo que mete pelotazo largo arriba. Josito Padilla que la gana para el lanzarote de cabeza, le intentaba bajar Juanmi, balón al centro del campo, intenta el conjunto de Maxi Barrera, ahora salir por él. Carrile, derecho, ahí está Dani con la bola, levanta este cabeza intentando meter pelotazo largo arriba buscando la espalda de la defensa de Alibarra para Melián, no lo consiguió. Pega la bola arriba, Tarife, a ver quién la baja, lo hacía el delantero. Rojillo, primera falta del partido, primer balón que va a recoger en defensa Alibarra. Sí, vemos cómo el lanzarote planta muy bien el equipo en primer cuarto de campo en su defensa y luego los medios centros arropando al resto de futbolistas. Así que vamos a ver cuál es el planteamiento que pone Maxi Barrera encima de este natural del Villa Isabel. Despejaba la bola Elibarra de nuevo por medio de Marcos que venía por ahí al cruce, reestructurando en muchas jornadas, ¿no? Patricia, ahora sus futbolistas por la baja de otros tantos. Sí, ha habido lesiones de larga duración de futbolistas que el año pasado eran de la partida muchas veces. El caso de Ángel Zani, el caso de Manu, en este caso Zani va a estar en el banquillo. El caso de Balduino, que parecía que empezaba en su tono y otra vez los problemas físicos le han visto aquejado. Eso por parte de Elibarra, por parte de Lanzarote, hombres como Uri Garrigo, que hoy, por ejemplo, no está. Es un jugador importante en la referencia. Rami que ha decidido, pues, por ciertos motivos, por diversos motivos, abandonar la disciplina. Y también Maxi Barrera reestructurando semana a semana. Ambos entrenadores no tienen un once claro, ni las posiciones incluso. Y, bueno, eso lo que quiere decir es que todavía faltan granas en ambos equipos. Sacando de banda Elibarra, el balón es para Colli. Jugaba hacia el medio para Marcos, la viene a recoger Tarife. Matías que gira, ahí está levantando cabeza, ver a quién busca. Bien plantado el Lanzarote, ahí está la bola a la izquierda, buscaba por ahí a Juan Ramón. No lo consiguió, pero vuelve a recoger otra vez Matías. Toca en cortito la bola para Juanmi. La pide nuevo Matías, se la va a poner por dentro. Estuvo listo Cámara, el cruce para ganarla. Este para Cristian y ya sale el Lanzarote. Intentando atravesar divisorias, por ahí la bola para Borja. Pierna izquierda, que buen balón ha metido por dentro para Melián. La ventaja va a ser para el meta de Elibarra, Adrián, que ya atrapa. Sacando rápidamente para Toledo. Viene el capitán de los blancos a tocar para Mendy a la derecha. Pelota larga arriba para Irai, la baja con el pecho, con el estajosito Padilla. Irai que se mete por dentro, es bueno el balón para Matías. La tiene que controlar a la frontal, se gira Matías, otro recorte más. A la ayuda le viene Tarife. Tarife de nuevo para Matías. Tiene que recortar sobre sí mismo, tiene que volver otra vez Matías a buscar a Sandro. Controla este. Viene Sandro, pierna izquierda para Matías. Ahora se equivoca, la viene a ganar Dani para el Lanzarote. El balón que venía de nuevo otra vez, intentando buscar en este caso a Borja por medio de Brad, pero no lo consiguió, arranca otra vez el Ibarra. Vemos un Ibarra como Irai Barreto en las últimas semanas adelantado su posición. Algo no atípico en él, cuidado que Juan Ramón tiene peligro. El balón por dentro de nuevo, ahí está la pared, es buena para Juan Ramón. Viene Josito Padilla, se mete por medio, la bola le pega al futbolista del Ibarra, pedía la falta. Juan Ramón, pero dijo el árbitro que no, el balón es para Sasha. Aquí vamos comentando, Irai Barreto adelantado su posición en la última semana. En este caso, al no tener un 9 referencia del conjunto del Ibarra, como podría ser Dani Carballo, pues hoy entre Irai, Sandro, Matías, Juan Ramón se van a repartir esas posiciones de ataque. Como decía, no tener un 9 clásico que fija a los centrales hoy Irai, pues va a ser de hombre multiuso en una posición más adelantada. Ahí está precisamente tocando para Sandro, la bola que pega en Borja. El rechace es para Marcos, viene a jugar a la izquierda con Tarife. Tarife para Matías, tiene que girar Matías, y guía con la bola para Juanmi. Juanmi que juega la bola para Colli, y esta es la derecha para Mendy. Tiene que, le dice Patricio ahora que empiece, que arranque de nuevo la jugada del Ibarra, y esto es lo que hace Toledo. Juanmi otra vez controlando bola en el centro del campo, teando el horizonte para jugar otra vez con Colli, controla este. La pide Juan Ramón por arriba, la va a controlar de primeras, la tocaba para Sandro, se le queda la bola atrás en el bote, la viene a recuperar Brad para el Lanzarote, este con Josito, y el balón que le vuelve a caer otra vez a la Ibarra, Mendy, empezando a jugar otra vez lo de Patricio de Ara. Bueno, pues parece que la Ibarra quiere ser el equipo que tenga el dominio en los primeros compases, sobre todo descargando mucho a esa banda derecha, con Juan Ramón. Ahí viene con ella precisamente, Juanmi la va a poner atrás, a Matías, la mordió con las dos piernas, portería para el Lanzarote, el bote no fue bueno, en este caso para que la empalase de primeras, la acaba de tener clara, clara el Ibarra, Javi. Pues ahí lo estamos viendo en la repetición, cómo pone el centro perfecto, inmejorable, Juan Ramón y Matías le pega mordido, algo inusual en él, balón franco, sobre todo para inaugurar el marcador, y ahora ha salido bien conectado al partido del Ibarra. Viene Mendy recibiendo la falta, en este caso de Alex Cruz. Intentaba sacar rápidamente Irai Barreto, pero va a esperar a que recoloque Torres arriba. El conjunto local, el conjunto del Ibarra. Está precisamente Patricio diciéndole a los no tan largos, digámoslo de esta manera, que tienen que cerrar un poquito atrás a la frontal. Y bueno, pues jugadores como Juanmi, como Toledo, como Juan Ramón, etcétera, etcétera, intentar buscar el remate. Defiende prácticamente con todo el Lanzarote. Bien Irai Barreto, balón primer palo. La va a ganar de cabeza el capitán Ayose, tocando de frente Borja. Recibió a la falta, por lo menos parecía Alex Cruz. El árbitro dijo que no pasó absolutamente nada. Abajo vino Limpio también para ganarla. Sandro continúa el Lanzarote. Ahora Mele por ahí, a ver quién quiere bajar la pelota. Lo va a hacer el Lanzarote. Jugaba la bola Ayose, balón que viene a la derecha. Viene con gente, ahí está Dani. Tiene bastante espacio, autopista por delante. Le va a intentar salir Marcos. Ahí está Dani por dentro, intentando buscar el centro. Despeja tarife, será banda para el Lanzarote. Bueno, ha sido el primer contragolpe del conjunto del Lanzarote. Con esa apertura banda muy bien. Donde aparecía Dani como hombre solitario por este carril derecho. Y en esas tiene que tener mucho cuidado. Olíbarra si quiere conservar esos pequeños detalles que hablábamos en el inicio. Los contragolpes del conjunto del Lanzarote. Y esos espacios muy profundos, como el caso que tenía Dani. Tiene que tener mucho cuidado. Estaba Dani con Ayose. Se le metía de por medio. Colli que pega pelotazo al cielo del Villa Isabel. Para que le intente bajar. Vuelve a botar otra vez. En este caso Castaño. Colli. Le cae a Sandro. Metía un buen balón para Matías. Pero ha estado listo. Cámara para jugar con su guardameta. Sasha. Este otra vez con Cámara. Que va a controlar antes de que se vaya por línea de fondo. Ya juega el Lanzarote. Dani. Levanta cabeza a Dani. Tiene que tocar en corto. Lo hace para Ayose. Este de frente. De nuevo con Castaño. La pide Josito Padilla. A la izquierda. Pero se frena. Va a intentar buscar a Dani. De nuevo a la derecha. Este la va a controlar. Ahí está Dani con la bola. De nuevo de frente para Cámara. Este con Castaño. Arrancando el conjunto de Maxi Barrera. Brad. A la izquierda. Para Ale. Podía recibir la falta de Mendy. Dijo el árbitro que no. Que fue completamente limpio. Está Colli. Jugando con Irai Barreto. Se le metió de por medio. Brad. Ahora es Cámara el que tocaba. Arriba el balón para Melian. Que giraba. Se le echó encima rápidamente Toledo. Juanmi. Vuelve otra vez. Intentarlo a Olibarra. Carril derecho para Mendy. Ahora le da pausa. Le da tranquilidad la bola a Dani. Pierna izquierda. Pelotazo largo arriba. Donde viene Cámara. La pelota que le pega a Sandro para recuperarla. La va a bajar Colli. Esto no tiene parón. Pierna izquierda buscando a Juan Ramón. Por ahí está Josito Padilla. Que es el que gana de cabeza. Tocando este para Alex Cruz. Otra vez con Josito. Josito que recorta. Se mete de por medio. Tiene carril amplio. El lateral izquierdo del Lanzarote en esta temporada. No es buena la entrega ahora. En este caso a Dayose. Se la va a llevar Matías. Pero está cerrado por dos futbolistas. Que bueno es el caño de Matías. Se va a meter por medio. Por ahí esta cámara. Puede ser el disparo. A las manos de Shasha. Jugada individual. Buenísima. Ahora de Matías a punto. Estuvo de sorprender Javi. Pues buenísima la jugada individual de Matías. Tiró el recurso del caño. Y le salió. Luego el tiro que llegó sin problemas a las manos de Shasha. Shasha es una de las incorporaciones de este conjunto del Lanzarote. Jugador que proviene de la orientación marítima. De la división juvenil. Y bueno es un cancerbero que a pesar de su juventud aporta muchísima seguridad. Lo vemos en los guarismos del conjunto del Lanzarote. Con pocos goles en contra. Y bueno acompañado también por otra de caras nuevas. Como es el caso del jugador que va a recibir ahora como cámara. En los últimos años es central del Unión Sur y Aiza. Y buen refuerzo también para la saga del Lanzarote. Viene Dani a ganarla precisamente para el conjunto del Lanzarote. La baja le venía la ayuda a la corta también a Jose. Que fue el futbolista que intentó buscarlo. Lo consiguió. Despeja al Ibarra. Vuelve cámara. La pone en el suelo pero se equivoca. Sandro la va a pegar desde su casa. Sandro cuidado por decirnos. Shasha. Mamma mía lo vio listo. Sí ahí levantó la cabeza a Sandro y lo quiso probar. Estas suelen salir. No son. Pocas veces se prueba y hay mucha probabilidad. Hay poca probabilidad perdón de fortuna. Pero cuando suena puede ser un auténtico golazo. Y bien por Sandro por probar esa opción. Otra vez para el Ibarra. Va a venir Toledo. A todas estas estamos ya casi en el 10 de la primera parte. Caño de Juanmi ahí sobre Melián. Para tocar por dentro para Irai Barreto. Ahí viene Irai. Viene a la ayuda Castaño para el Lanzarote. La ponía abajo. El árbitro dijo que no hubo absolutamente nada. Aunque se queja la parroquia local de esa posibilidad de falta. No sé cómo lo viste Javi. Bueno, pudo haber sido objeto de falta Irai Barreto. No lo decidió así el colegiado. Y bueno, el colegiado está bastante permisivo. Hemos visto alguna acción que podía haber sido de falta. Pero a mí particularmente me gustan ese tipo de arbitraje. Un colegiado que de jugar, que deje que ruede la pelota. Vamos a ver si el partido lo va a controlar dentro de la deportividad. Y abogando siempre al buen hacer de los árbitros. Y bueno, vamos a esperar que tenga un partido plácido para él. A4KTV.com como siempre. Para ti con el fútbol canario. Las retransmisiones de los encuentros del grupo canario de la tercera división. En nuestro nuevo canal online de televisión a 4KTV.com. Está la bola arriba. La una vez el Lanzarote. Toledo que no va a llegar. Atención a esta. Melián que la deja de frente. La parada de Adrián en el disparo de Alex Cruz. Le acaba de tener el Lanzarote para poner a los suyos por delante. Revalida para Alibarra. Ahí viene Matías a la izquierda. Cerradito. Ahora no le salió el recorte a Matías. Está el partido espectacular, Javi. Pues sí, está con continuos ida y vuelta. Cuidado la presión ahora. Ahí la perdió Cámara ahora que intentaba tocar de frente. Pero el partido está, como bien decías, de ida y vuelta. Puede marcar cualquiera. Pues partido a tumba abierta. A pesar de que llevamos pocos minutos. El jugador referencia de este equipo. Como puede ser tanto Jaime Leán como Alex Cruz. Sobre todo el segundo en cuanto a la cierta oportunidad. Una semana y espectacular la intervención del cancerbero Adrián para salvar el primer tanto del partido. Saca de banda y Alibarra. El balón es para Colli. Colli que toca para Juanmi. Está Juanmi levantando cabeza. Tocando para Mendy. Mendy pierna derecha. Tiene que levantar de nuevo. Tiene que arrancar otra vez con Colli. Controla Colli la bola. Hacia la izquierda para intentar el control por ahí. Tarife lo hace con el pecho. No, fuera de juego. Fuera de juego. Es lo que señala el juez de línea. Así que el balón va a ser para... Para el Lanzarote. Bueno, ahí se metió en posición antirreglamentaria. Pero bueno, la incursión de Tarife para sorprender por este carril izquierdo. También tiene que tener mucho ojo el Lanzarote con esas incursiones. Sobre todo de Tarife que se puede sumar incluso más que Mendy. Y bueno, le puede hacer mucho daño. Así que Maxi Barrera seguro que está atento a ese tipo de detalle. Intentaba robar limpio Alibarra. Pero va a venir Cámara para romperla. Pelotazo arriba directamente afuera. Será banda. Para el conjunto local. Para el conjunto de Patricio de Ara. La va a poner Tarife en movimiento. Ya lo hace jugando con Marcos. Está Marcos con Toledo. La pide Mendy. La va a recibir este al carril derecho. Mendy que la pincha por arriba para la internada de Juanmi. Va a ser imposible con el pecho. Va a venir a ganar Raúl para... El Lanzarote. Ya está el pelotazo largo arriba. Va a tener que cruzarse de nuevo Marcos en su camino. Le va a caer la bola. Sin embargo, Ayose para el Lanzarote vuelve a arrancar con Jocito. Viene Jocito por abajo. Era buena. Qué buena es la jugadora del Lanzarote. Atención que puede traer peligro. Se ha cruzado Colli. Ahora por ahí no encontró presuntamente a Melián. Que seguramente era lo que buscaba. En este caso Borja. Pelotazo largo de Adriana Riva. Ventaja otra vez para Cámara. Al cielo de nuevo. Del campo municipal Villa Isabel. Matías. La baja este. Levanta la cabeza. Va a tener que tocar de frente. Y lo hace con Marcos. Este con Toledo. Y ya recibe Irai. Controles perfectos. Se gira Irai. No lo vio claro con Matías. Va a intentar buscar a Juan Ramón a la espalda de Jocito. La gana de cabeza este. Primer saque de esquina del partido. Será para el Ibarra. Y ahora apercibiendo verbalmente a Irai. Jugador que sabemos el temperamento que tiene. Intenta siempre intimidar a los árbitros en el buen sentido. Sobre todo para intentar barrer un poquito para su casa. Y bueno. Y vemos como están volcando mucho sobre la espalda de Jocito Padilla. Viene el ex del Cotillo. Y es de Rayo Cantabria la temporada pasada. Y tiene que tener mucho ojo. Sobre todo por las incursiones de Juan Ramón. Pues va al córner. Está Sandro. Marcando la jugada. El balón va a venir. Primer palo. No llega Juanmi. Tampoco en el remate Marcos. Este se le quedaba excesivamente abajo. El balón a la contra para Ayose. Se viene a mover el lanzarote. Tres para cuatro. Ahí está Ayose. Pierna derecha exterior. Ahora se equivocó. Y no Juan Ramón a meterse de por medio para ganar a Libarra. Y a arrancar jugada con Tarife. Pincha este para Matías. La levanta por ahí. La baja Matías. Levanta cabeza hacia el medio. La pedía Toledo. Pero va a recibir Juanmi. Poquito a poco. Ahora. Bueno. Digamos entre comillas. Non grata para el fútbol. En cuanto a la afluencia de público. También nos referimos. Porque normalmente este Villa Isabel suele meter mucha gente. Lo intenta Colli. Desde ahí nada. Directamente fuera. Saque de portería para el lanzarote. Como decía. Una hora. Bueno. Pues complicada. Porque a las cuatro menos cuarto de un sábado. Javier. Muchísima gente está trabajando. Y estamos viendo como todavía está entrando gente a este campo. Sí. Incluso la sobremesa. ¿No? Es una hora poco habitual en este grupo canario de la tercera división. Sobre todo para estos dos equipos. Tanto para Ibarra como para Lanzarote. Lanzarote cuando suele desplazarse fuera de la ciudad deportiva de Arrecife. Suele jugar los domingos por la mañana. En este caso le toca jugar de sábado. Seguramente por tema de aerolíneas. Tema de vuelo. Y bueno. O sea. También los jugadores van a tener el domingo libre. Y muchos también lo agradecerán. Saca la bola para el control de Ayose. Se le fue. Es lo que dice el juez de línea que se le había ido a Ayose por ahí el control. Aunque pedía este falta. El capitán del Lanzarote. Pero el árbitro dijo que no. Que no había nada. Va a sacar de banda a Ibarra. Arife. Está Sandro de frente. La bola para Irai. La ganaba de cabeza. Pero venía también cámara listo para intentar tapar cualquier hueco. Mueve Raúl. Brad. Otra vez Raúl. Jugando al Lanzarote. Raúl que seguía caminando con ella. Intentando buscar a su capitán. En este caso Ayose. Estuvo listo. Ibarra para volver a ganar. La que balón por dentro. Sandro la pega. La para Sasha rechace. Matías. El recorte la va a meter abajo. La paró Sasha Corner. La acaba de tener otra vez el Ibarra. Doble ocasión. Perdón. Clarísima. Doble para donde Sasha. No está nada acertado Matías. Esto es un error poco habitual en un futbolista de su calidad. La tenía toda la portería. Incluso para con el interior hacer un pase a la red. Y prefirió golpeo duro. Por el primer palo. Cuando tan solo había que acompañar con el pie. Para establecerlo. Pero hay que estar ahí. Una situación clara de gol. Que a veces lo más fácil. Pues no es lo más sencillo. Pues la ha tenido el Ibarra. Doble ocasión en la misma jugada. Ahora tiene Pascolo que parar por ahí el juego. Para decirle a los dos futbolistas. Ibarra y Lanzarote que ya. Que paren por ahí tanto Toledo como Alex Cruz. Para que se pueda poner el balón en movimiento. Pero los dos siguen ensarzados. Va el saque de esquina. Irá y Barreto. Ahí está Irá. Y el balón larguito. Juan Mila va a peinar de cabeza. Segundo palo. Toledo abajo. Paradón. De Sasa rechace. Corner. La envía Alex Cruz fuera de nuevo. Espectacular cómo está el partido. Y espectacular intervención de Sasa. Que está haciendo el héroe momentáneamente. Está haciendo el hombre salvador del conjunto conejero. Conejero que está teniendo muchísimos problemas para defender. Toda cometida el conjunto del Ibarra. Y lo de Sasa espectacular. Vaya paradones que está haciendo el guardameta del Lanzarote. Que ha sacado hasta tres clarísimas del Ibarra de momento. Para mantener el 0-0 en el partido. Con 18 de la primera parte. Está Colli. Está Irai Barreto. Resumiblemente. Bueno, seguro. Se va a sacar en corto. Perdón, en corto. Quería decir. Sí, sí. Siguen teniendo las suyas. Ahí está Irai. El balón a la frontal. La va a tener que controlar por ahí. Sandro amagaba el disparo. Se va de Jocito. Sandro que la va a pegar. A la izquierda de Sasa. Portería para el Lanzarote. Pues uno de los partidos. Estamos viendo la repetición. El golpeo de Sandro. Como intenta buscar con pierna derecha. Golpeo fuerte. La estirada de Sasa. Pero lo que estamos comentando. El Ibarra. De estas ocho jornadas. Yo creo que es el partido que más enchufado lo he visto. En el inicio. Un equipo que a veces le cuenta entrar. Pero está haciendo un partido bastante completo. Y sufriendo el conjunto de Lanzarote. La ganaba Toledo. Por lo menos metía cuerpo por ahí. Junto con Melián. Para que no llegase esta la bola. Jocito Padilla. El balón que le va a caer a Yose. Controla con el pecho. Joga de frente. Castaño. Bien a la izquierda de nuevo para Dani. Dani que levanta la cabeza. Verá quien busca la espalda. Su compañero. Qué bueno va a ser el control. De espaldas de frente. La deja para Borja. Arriba. El disparo de Borja. Será portería para Alibarra. Y cuidado porque se ha podido. O es córner. Creo que se ha hecho daño. Sí es córner. Es córner. Pero se ha hecho daño Melián. En el disparo. No sé. Si es que le ha pegado mal. Si es que ha sentido algún pequeño crujido. En alguna parte de. De su cuerpo. Pero bueno. Afortunadamente se levanta. Es el primer córner del partido para Lanzarote. Pues ahí Javi Melián. Buscando. Buscando el golpeo. Luego Borja Vera. El hombre que finalizó. Y córner a favor del conjunto de Lanzarote. Vamos a ver la jugada de estrategia de Maxi Barrera. Va a venir Ayose. A ponerla. A ponerla en movimiento. Ahí está la corta. Va a venir el balón a la frontal. Jugada ensayada. Castaño la va a pegar con la izquierda. La tocaba el primer palo. Adrián. Había que. Es córner. No. Fuera de juego. Creo que ha dado el árbitro. Pero. Viene un disparo libre. O es que el balón. No lo entiendí. Que. Sí. Ahí veíamos. Veíamos cómo era el golpeo. Y luego había un futbolista. Fuera de juego. Si no me equivoco. Era Brad. El futbolista. Que estaba en posición antirreglamentaria. Puede ser que el colegiado. Dictamine. Que pueda obstaculizar la visión del guardameta. A Adrián. Es lo que se me ocurre en primera instancia. En la repetición que acabamos de ver. Estaba Brad bastante lejos de la jugada. Parecía. ¿No? Sí. No sé lo que. Como. Cuál es el criterio del colegiado. Para mostrar ahí. Esa posición antirreglamentaria. Por lo menos fue. Uf. Cuidado. Cuidado porque es fea. Es fea. Vamos a ver. La cartulina amarilla. En este caso para el futbolista del lanzarote. Para Alex Cruz. Enseguida. Intentamos ver la repe de esa falta. Pero bueno. Era clara por ahí. Ante. Ante. Y Barreto. La cartulina amarilla. Es la primera del partido. Alex Cruz. El futbolista. Del lanzarote. Vamos a verla. Ahí está el recorte. Si es clara. La falta. Sobre Irai Barreto. Yo creo que cartulina justa también. Javi. Sí. Cartulina para. Para Alejandro Cruz. Espinosa. Alex Cruz. Futbolista muy importante. Tiene que comedirse ahora. A partir de esta cartulina amarilla. A4KTV.com. Tu nueva plataforma online televisiva. Para que puedas disfrutar. De todos los contenidos que te traemos a diario. El balón es para. El Ibarra. Ahí está Mendy. La mete arriba. Ahí va el error en la saga. Y mira que son altos los dos. Tanto Cámara como Brad. Para despejar la bola. Estuvo a punto de meterle en un problema. La gana el Ibarra. Y esta irá. Y la va a pegar contra Cámara. El rechace. No sabe nadie dónde se quedó la bola. Dani que la despejó. Ahí como pudo. Lo mismo hizo. En este caso. A Yose. Y la ventaja debe ser para. El Ibarra. Matías. Se lleva bien la bola. Pedía la falta. Fútbolista del lanzarote. Dijo al árbitro que no. Se la lleva Matías. Uh. Papaya de Matías. Intentaba. Con ese escorzo. Poner la bola abajo. Pero no lo consiguió. Así que será balón para el lanzarote. Y viene el colegiado Pascolo a decirle a. En este caso a Yose. Que se terminó. Y a Yose le estaba diciendo. O pidiéndole la falta anterior. En la jugada de ataque del Ibarra. Sí. Ahí también estábamos viendo a Matías. Protagonista. En lo que llevamos de partido. Sobre todo por esas dos acciones que ha tenido. Para inaugurar el marcador. También por los detalles. Y los gestos que nos ha dejado. Y bueno. Patricio de Ara se le veía desde el banquillo. Mandándole pues ánimos al jugador. Para que siga completando un partido así. Pero que concrete y finalice la jugada. Va a sacar de banda. Precisamente el Ibarra. Es Mendy. Coladito hace carril derecho. Imposible para Irai. Excesivamente alta. La ventaja va a ser para Sasha. Que va a recoger. Con los pies. Superamos ya el Ecuador de la primera parte. Casi 23. Vamos a cumplir en breve. De partido. Esto está 0-0. Municipal Villa Isabel. Ibarra 0. Lanzarote 0. Aspirantes a todo en este grupo canario. Como decíamos en la entrada. Tanto el Ibarra como el Lanzarote. Balón para Alex. La dejaba de frente a Jose. Era buena la idea de Brat. En este caso. Atención que se puede meter de por medio. En este caso Melián. Pero estuvo listo también Toledo para cubrir. Y Adriana aguantase la posición de la bola. Ahí está el guardameta del Ibarra. Pierna izquierda. Atraviesa divisorias. Brat y Sandro al salto. Ninguno la toca. Irai que lo intenta con cámara. La gana cámara. La viene a bajar Castaño. De nuevo de frente para Brat. Larguita la bola. Va a intentar llegar a por ahí a Juan Ramón. Que se lleva un pisotón. El árbitro dijo que completamente limpio. Al igual que esta internada de Mendy. La mete por abajo. ¡Qué buena es! La bola para no fuera de vos. Fuera de juego de Sandro. Pedía la falta Juan Ramón. El árbitro dijo que no. Y lo que ha señalado es el fuera de juego de Sandro. Menosotros no nos pillan la línea. No nos pillan línea, Berto. Pero ahí parecía que Sandro actuaba o partía desde una posición reglamentaria. No podemos certificar. Lo veíamos ahí. Intentábamos ver en la repetición. A ver si había fuera de juego. Y bueno, el conjunto del Lanzarote en ese eje de la saga a lo mejor está teniendo problemas. No se están entendiendo Raúl y Cámara. Dos jugadores que están acostumbrados a ser los referentes en el eje de la saga. Y lo que no tampoco es costumbre son esos errores que están dejando entre líneas. El balón para Alibarra. Ahí está Matías. Tiene que frenarse. Juega la bola para Marcos. Este con Toledo. La pide por dentro Juanmi. Va a recibir Juanmi. Atravesando divisoria. Levanta la cabeza. La toca para Sandro. Era buena la idea. Pero largo el pase para Juan Ramón. Es portería para el Lanzarote. Casi 25 de partido. Octava jornada del grupo Canario de la tercera división. Y no es por ocasiones. Ibarra 0, Lanzarote 0. Sí, han habido para los dos bandos. Adrián ha tenido que salvar a Alibarra. Y Sasa ha tenido que salvar y ser providencial para el conjunto conejero. Para el cuadro del Lanzarote. El Lanzarote de momento no está desplegando su mejor fútbol. Pero sí que es contundente y certero cada vez que cruza tres cuartos de cancha. Y Alibarra tendría que tener ojo en esos jugadores de referencia. Tanto con Jaime Leán como Alex Cruz. O incluso también las incursiones de Borja Vera. El balón que pega en Tarifa la va a recuperar Colli en el centro del campo. La pierde este ante Castaño que viene listo a ganarla para meter cuerpo y recuperar. Posesión para los suyos. Ahora se equivoca intentando sacar rápido el balón que pega al final en Melián. Ese saque de banda para el Ibarra. Bueno pues, así está esto. 0-0 en el marcador. Lo están viendo ustedes a través de A4KTV.com y a través de los compañeros de Lancelot Televisión en la isla de Lanzarote. Un abrazo, un saludo muy muy grande a nuestros compañeros. Y también a todos los que desde la isla de Lanzarote también están siguiendo a su equipo en directo. Sí, es una afición de las que más pobla y acude a los recintos. Como es la afición del conjunto de Lanzarote. Un equipo que históricamente ha sido un referente para Canarias. Incluso temporadas, innumerables temporadas también en la categoría de bronce. Y bueno, es un equipo pues bastante, bastante seguido. Y también mandamos un afectuoso abrazo a aquellos que nos están viendo desde la isla Conegera. Ahí está Colli, pierna izquierda, intentado mandarle arriba para Matías. Controla Matías de espalda, no hay fuera de juego. La toca para Tarife, se mete Tarife. Trastabillado este. Por dentro para Irai. Vamos a ver quién se la lleva. Irai para Matías, la tiene que controlar. Le viene a la corta Dani. Matías uno para uno, se va a ir en línea de fondo. Pierna izquierda la va a poner Sasha otra vez. Despejando la bola, Juan Ramón que la recoge. La pide Colli, digo Mendy, perdón. En la frontal, pierna izquierda Mendy que la va a centrar para Matías. La gana Dani, lo propio intenta hacer a Alex Cruz. Y vuelve otra vez Colli con Tarife. Este con Matías, se va a meter dentro del área. Línea de fondo Matías que la va a poner atrás. Cámara que despeja, el balón que se queda todavía en el aire dentro del área. Para la pelea de Matías. Ahora estuvo listo también Alex Cruz. Limpio para ganarla y Dani para pegar pelotazo. Será banda para el Lanzarote, creo. Sí, para Lanzarote y vamos a otra vez. Ahí vemos la acción, la repetición. Donde Gatuno y muy jabato, el portero Sasha. Con un presente espectacular y un futuro, ni que decirlo. A lo mejor carece de esa envergadura. Pero un portero con unos reflejos que ya lo hemos visto. Y una pasmosa seguridad pese a su juventud. Pues la bola va a ser para el Lanzarote. Colo que manda Dani un trocito más atrás para sacar. Ahí está Colli intentando ganarla. Ha venido a hacer la pantalla. El futbolista de Libarra en este caso para que los suyos intentaran salir no lo consiguió. Bolivia a despejar otra vez la bola. Marco, Sandro. Ahí viene Juanmi. Juanmi que tiene que cambiar la orientación del juego. A ver por dónde. Por abajo para Colli. Viene presionado por Brad. Toca de frente para Toledo. El recorte listo de Toledo ahora sobre Millian. Oiga, de nuevo Marcos. Este con Tarife. Juanmi. Juanmi pierna izquierda. Intentaba meterla por dentro para Matías. Es buena la bola. Le persigue Cámara. No hay fuera de juego. Sigue Matías con ella. La mete por dentro para Sandro. Dentro del área Sandro. Línea de fondo. Ahora estuvo listo simplemente con el cuerpo por ahí Raúl para engañar un pelín. Vamos a decirlo de esta forma a Sandro. Y que no tuviera la percusión suficiente como para meterse en la línea de fondo. Sí, ya Sandro venía también desequilibrado intentando ese control. Y si hablábamos de que se estaba volcando mucho. Cuidado. Falta de Colli. Muy cuidado del desplazamiento. Colli tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de acciones luego en las posjugadas. Porque el colegiador le puede apercibir por desplazar la pelota. Balón para el lanzarote. Muerde muy arriba el Ibarra. Ahí está Sasha. Juega por dentro con Castaño. Se equivoca. La bola para Irai. Irai que se la acomoda. La va a pegar arriba. La pegó Irai Barreto. Una más. Para el Ibarra. Se le fue por encima. Está jugando con fuego el lanzarote. En zona defensiva. Ahí está la repetición. El disparo de Irai Barreto por encima de Sasha. Sí. Sacar siempre la pelota jugada puede tener sus pros. Como tiene sus pros y tiene sus contras. Sus contras lo acabamos de ver. La presión del Ibarra. Patricio de Ara lo tiene que tener muy estudiado. Sabe que el conjunto del lanzarote sale con la pelota desde atrás. Jugada ya ha mandado la presión arriba. Le está surtiendo efecto. Lo que no es nada habitual en este equipo. En el conjunto del Ibarra. Es desaprovechar tantas oportunidades. Es un equipo que siempre ha presumido de ser bastante efectivo y certero cara a portería. Y las que está teniendo hoy para inaugurar el marcador son tremendas. Sacar de banda. El lanzarote. Media hora de partido. 0-0 en el Villisabel. Octava jornada del Grupo Canario de la tercera división. Viene Dani a meter el pelotazo largo arriba para Javi Meliano. Aunque la gana Toledo de cabeza. Mendy que no la baja. Así que lo hace en este caso Borja. La picaba por dentro. Se le queda corta. Recoge Marcos. Juan Ramón. Juan Ramón que juega con Mendy. Maxi que le está tirando la bronca a los suyos. ¿Y de qué manera en el banquillo para que retrocedan en la ayuda defensiva? Mendy ahora se equivoca. No. Ha llegado Iray Barreto. Se la va a llevar después de ese escorzo. Es buena para Juan Ramón. Va a venir hacia la línea de Banda. Se ha cruzado en su camino Raúl Banda. Precisamente para Lebarra. Y hace mucho daño Iray. Porque no está fijando a los centrales. Sino que se va moviendo entre la línea del medio. El campo y la defensa. Y le está haciendo perderse al equipo de Maxi Barrera para defender a Iray. Y a mí particularmente me gusta mucho más en esta posición. Sacar de Banda. Mendy. Para Elibarra. Mendy la manda arriba. La gana Josito Padilla. Ahora una frontal para Sandro. Tiene que jugar con Mendy. Se la acomoda. La intenta mandar de primeras al área. La despeja. Otra vez el Lanzarote. Le va a caer a Colli. Que le dice a Marcos que se abra un poquito. Lo hizo. La manda arriba para Juanvi. La controlaba este de cabeza. Pero había fuera de juego. Balón de nuevo para el Lanzarote. Que también ha traído a su parroquia. También ha traído público al Villa Isabel. Sí. Es un equipo que no solo en su feudo. Como comentábamos anteriormente. De una media de más de 300 espectadores por choque. Siendo uno de los equipos que más gente mete en su feudo. Sino también hay camisas rojas. Rojillas en el respetable. En la afición. Entre la afición del conjunto de Elibarra. Pues cuidado que viene el Lanzarote. Creo que es para Borja Fresco. Levantó el banderín el juez de línea. Borja que se echa las manos a la cabeza. Porque bueno. Pues presumiblemente parecía que no lo estaba. Ahí Borja Vera le reclama. Ahora Borja cayendo a ese costado izquierdo. Intentando buscar una posición. Donde estar más cómodo. Y en cuanto a la temperatura. Berto. Las nubes. Ahora mismo. Pues le están haciendo un favor a este horario. Porque está perfecto ahora para disputarse este partido que estamos viendo. Balón para Juan Ramón. La recoge Brad para el Lanzarote. Borja precisamente el que corre y se va de diferentes defensores del Elibarra. Que viene Colli a pelearla junto con Juan Ramón. Este con Juanmi. Juanmi que la pega contra la espalda. En este caso de Sandro. Para que recoja ahora el Lanzarote. No tuvo fortuna por ahí el Elibarra. Castaño sale a la derecha con Dani. Dani que la mete por abajo. Qué buena es la pelota. Y qué listo ha estado Marcos. Para cruzarse y enviar fuera. Qué buena era la bola. En este caso para Javi Melian. Sí. Buenísima la filtración. Intentando buscar la espalda. Bueno el corte también de Javi Melian. Intentando hacer daño. Pero estuvo inteligente abajo Marcos. La banda para el Lanzarote. Va a venir Dani de nuevo. A ponerla en movimiento. Dentro va a intentar recibir en línea de fondo a Yose. Ahí está girando con el tacón. Casi le sale la frivolité. Dentro del área a Yose. Una vez que la perdió. Pues ya concurría en falta. Sí. Ahí intentaba jugar de tacón a Yose. Y luego pues mira. Sujetaba. Me gusta el Lanzarote. Lo que hace las transiciones rápidas. No está teniendo la posesión del esférico. Pero cuando recupera. Busca directamente a Javi Melian. Tres, cuatro toques. Y está siendo efectiva esa forma de jugar. Viendo que la posesión pues la está teniendo. En torno al 60% del conjunto de Libarra. A Bacoli. Vamos a ver si ya Juan Ramón lo va a hacer. A altura de su propio banquillo. Se le quedó un pelín atrás. Podía haber falta de Josito Padilla. La hubo. A favor de Libarra. Un Josito Padilla que estuvo entre algodones. Durante toda la semana. No había entrenado los tres primeros días de entrenamiento. De entrenamiento precisamente de su equipo. Por un golpe que se llevaba ante el Tenerife en la jornada anterior. Y era seria duda que pudiera viajar a Tenerife para disputar este partido. Al final ha sido titular. Sí, jugador muy importante. No le habrán sacado tarjeta también porque es un jugador respetado en la categoría. Futbolista de la generación del 89. Hombre importante en este conjunto del Lanzarote. Ahí está Toledo. La manda arriba. Irae que intentaba ganarla. Metió el cuerpo abajo para ganar. Raúl hace lo propio. Cuidado con el golpe. Cuidado con el golpe entre Irae y Raúl. Se queda Raúl con un golpe precisamente ahí a la altura de la cara de Irae Barreto. Que le está diciendo que no, que él no le toca. Matías. Con él está Dani. Mete cuerpo Dani. Matías que intenta lo propio. Pero viene Cámara a cruzarse para tocar abajo. A Álex Cruz. Ahí viene Álex hacia el medio. La va a perder. La viene a ganar Sandro para Libarra. Juanmi. A ver a quién busca. Larguísima para Mendy. Se cruza en su camino. Josito Padilla. Lo propio hace Mendy para enviar fuera banda para el Lanzarote. Sí, veíamos también cómo tenían sus más y sus menos. Raúl Leiray. Dos futbolistas de temperamento. Y ahora estamos viendo ahí la repetición. Vemos si deja el brazo. Sí que saca el codo de Irae. Pero no vemos si claramente si le golpea en la cara como así lo aparentaba el futbolista del conjunto de Lanzarote, Raúl. Está desesperado Brad por ahí en el centro del campo del Lanzarote. Porque no le están saliendo las cosas precisamente como quiere el conjunto de Maxi Barrera. Y ha vuelto a cometer falta de lo que se quejaba lógicamente Brad. Ahora es que no cometía la falta, aunque el juez de línea, en este caso Daniel García Cruz, era el que la señalaba. La va a poner Irae Barreto. Atacan prácticamente todas las torres de Libarra. Y ahí vemos Dani Toledo. Espérate que la saca rápido. El balón que se queda corto. Pedían mano. Enseguida, en cuanto podamos, a ver si... Bueno, la repetición yo creo que pocas dudas nos va a sacar. Decía Javi. Cuidado, cuidado porque el conjunto de Libarra está volcado. Pero lo que estábamos viendo es que Dani Toledo cada vez que va al remate está teniendo su maíz. Pero por ejemplo, Cristian Alçarote. Intentaba Irae y la va a ganar. Ahora es Osito que pega pelotazo para que Colli la controle con el pecho. Sombrerito de este para arrancar. Jugada de Libarra. Partidazo de verdad que estamos viendo esta tarde en el Villa Isabel. Libarra intentando ponerle el fútbol y el control al juego. El Lanzarote que ya ha tenido las suyas también intentando salir rápidamente a la contra. Viene Toledo abajo para Mendy. La pedía Irae y la va a recibir sin embargo Sandro de espalda. Está Castaño por ahí para intentar la ayuda del Lanzarote. Mendy de nuevo. Pierna izquierda con el estajosito Padilla. Se va a ir hacia la línea de fondo a ver qué petróleo intenta sacar. Por ahí el futbolista de Libarra. Es un balón para Irae y Barreto. Irae continúa con ella en la frontal. Tiene que levantar cabeza. Lo hace para jugar con Juan. La dejaba de primera para Matías. La peinó como pudo. El jugador de Libarra. Pero Brad la toca para el Lanzarote que intenta salir rápido. Viene Alex Cruz. Ahí está. Le levanta la cabeza. Otra vez intentando buscar abajo. Ahora no le salió. El pasecito. Esa rosca que intentaba buscar a la espalda de la defensa de Libarra. Portería para los de Patricio de Ara. Vamos a la rápida anterior a ver si... Más complicado. Por ahí nos pilla Pascolo de espaldas también el colegio y demás. No se ve nada, Javi. No, ahí no podíamos apreciar. Y lo que hablábamos anteriormente. Transiciones rápidas y efectivas. En este caso no lo fue tanto por parte de Lanzarote. Pero ideas claras. Sobre todo cada vez que recuperan balón. Dos, tres, cuatro toques. Buscar Javi Meliane. Siempre la pelota intentando pasar por la descuid. La bola arriba. Brad que la pedía. Saltaba. Falta de Matías. Al cuerpo por ahí. Falta de Matías. Acaba de poner el movimiento. Cámara. Pide al árbitro Kiray. Retrase sus pasos. Que esto no acabe. 38. Vamos a cumplir en breve. 0-0 en el marcador de la primera parte. Ahí Ose. Con esta tarife. Ahí está Ose. Pierna izquierda. La mete para Dani a la frontal. Dani que intentaba picarla. Retrase es bueno para el Lanzarote. Un compelín largo para Borja. Que la va a pinchar antes de que se vaya. Esta Borja le viene a la ayuda a Castaño. Sin embargo va a tener que jugar para Josito Padilla. La controla. Pierna izquierda. Josito va a intentar meter el centro. No es nada malo. Pero la gana de cabeza. Marcos para el despeje. Sandro. Ahí está Juanmi. Que buena la pelota de Juanmi. Para ir a Ibarretón. Que toda la ventaja va a ser para Raúl. Otra vez Castaño. Viene Juan Ramón a intentar llevársela. De las menos claras del partido. Seguro. No digo que no sea. Bueno, un tanto rigurosa. El colegiado decretó que había falta de Juan Ramón. El Lanzarote cuando recibe de espalda el Ibarra intenta encimarlo. Tanto por el medio como por los costados. El Ibarra uno de los partidos. Lo decía anteriormente. Más serios y más completos en una primera parte. Recordamos aquella que en la jornada inaugural. Frente al conjunto del Guimar. Y en la que se iba el marcador al descanso dos tantos a cero. Luego aquel partido frente al Yaisa. Que costó abrir la lata. Pero el choque lo sentenció. Pero está siendo completa en todos los sentidos. Alón arriba. La gana Iray de frente. La falta de Josito Padilla. La pide Juan Ramón. Ahí está Iray intentando buscar la espalda. Está todo listo Josito. Pero Juan Ramón también abajo. Pide en penalti. Lo hubo. Pide en penalti. Lo pita Pascolo. Penalti a favor del Ibarra. La ganaba Juan Ramón. Y vamos a ver la repe. Porque el árbitro y el juez de línea. El principal que es el que lo señala. Seamos claros. No han tenido ninguna duda en el penalti de Josito. Ahí está la repe. A ver si nos pilla. La gana. Para mí hay contacto Javi. Bueno. Vamos a ver en una mejor. En otra toma. A ver si podemos capturar ese momento. Ahí vemos cuando el colegiado decretaba la pena máxima. Los 11 metros. Vamos a ver esta. Bueno. Ahí parece que puede haber contacto. También Juan Ramón hace el gesto de irse al suelo. Si nota ese pequeño contacto. Y pena máxima. Muy claro lo están viendo también los jugadores de Lanzarote. De que no es penalti. Sobre todo Raúl. Raúl lo tiene. Pero clarísimo que no ha sido penalti. Se lo intentaba explicar anteriormente al colegiado. Y ahora se lo intenta explicar a Matías y a Juan Ramón. Que le están diciendo Juan Ramón. El clásico piscinazo. Y pena máxima que va a ejecutar Sandro. Que se mide a un cancerbero. Que está haciendo un partido muy completo. Vamos a ver en este penalti. Pues el penalti que va a lanzar Sandro. 11 metros para el Ibarra. Bajo palo Sasha. El colegiado que está diciendo que pita el que no se meta nadie. Sandro. Pierna derecha. La va a pegar. Gol. Del Ibarra pone el primero del partido desde el punto de penalti. Sandro Rodríguez. Marca el Ibarra. Ibarra 1. Lanzarote 0. Bueno y el partido que con ese lanzamiento de penalti. Pues pone justicia en cuanto a ocasiones en el marcador. El 1-0. Ahora vemos el penalti otra vez. Que el golpeo severo, fuerte, seco abajo. El lado derecho de Sasha. Sasha divina. Pero no puede detener. Y lo que estaba hablando. El gol lo que va a abrir es un poco gestos entre los dos equipos. Estamos viendo. Teníamos un gesto ahí un poco antideportivo. De uno de los futbolistas del Lanzarote. A lo mejor mandando a callar al futbolista del Ibarra. Y al revés. Están teniendo sus más y sus menos. Y bueno. Marcador de Ibarra 1. Lanzarote 0. Bueno pues cayó el primero del partido. Lo ha hecho Sandro desde el punto de penalti. Está ganando el Ibarra. En el Villa Isabel Ibarra 1. Lanzarote 0. Casi 42. Vamos a cumplir. De esta primera mitad. El balón es para Cámara. Castaño toca de frente para Raúl. Está Raúl. Levantando la cabeza. Pierna derecha. Va a tener que jugar con Cámara de nuevo. Este recibe. Cámara. Pelotazo largo. Arriba. Para que la gane de cabeza en principio Mendy. Va a llegar Brad para el Lanzarote. Jugando con Alex Cruz. Alex Cruz que abre para Borja. Borja con la bola. Le pega a Mendy. El rechace se lo va a quedar Juan Ramón. Que pega pelotazo largo. Arriba intentando buscar a Irai. Detaba el taconazo. Esto del control orientado de tacón. No lo consiguió. Raúl juega para el Lanzarote de nuevo. Castaño. Girando. Irai que metía la pierna. Castaño le ayuda a Brad para llevarse al final el Lanzarote. Ahí está Brad a la espalda. Es buena la bola para Dani. La controla este. Un pelín larga. Lo intentó. El lateral derecho del Lanzarote. Será portería. Tortería para el Ibarra. 42 y medio. 1-0. Sí, vamos a ver cómo se repone de este tanto el conjunto conejero. El cuadro del Lanzarote. Recordamos que se enfrentan dos de los equipos agitadores, animadores. A estar en la parte de arriba. Junto con la terna que ya todos sabemos. Mensajero. Los filiales. Tanto Las Palmas C como Tenerife B. El propio Tenisca. Luego estos dos equipos van a estar arriba. Llamados y configurados para estar entre los cuatro primeros. Y bueno, de momento llevándose el Gato al Agua del conjunto del sur de Tenerife. Intentaba llevar Brad. Es banda para el Ibarra. La tocaba el último Brad que sigue dejándose al colegiado de que no había sido él el último en tocar la bola. Y amarilla. Amarilla para Brad. Amarilla para Brad. Veíamos cómo a pesar de ser futbolista no nacido en la tierra de Lanzarote. Cómo se le entendía perfectamente el castellano y el canario al bueno de Bradley. Que es un futbolista que tiene temperamento. Y se le quejaba ahí al colegiado el bueno de Brad Aron Coquery. Bueno, de todas maneras tampoco dijo nada de otro mundo más que de locos de locos. Sí, sí. Se le quejaba. Le decía que era cuestión de locos. Vamos. Por la actuación que entiende. Pues que está perjudicando al conjunto de Lanzarote. Es lo que entiende Brad. Ahí está Dani. La metía por abajo. Puede ser buena para el Lanzarote. Pedía la falta de Toledo. Dijo el árbitro que la ganó limpia Toledo. Pero cuidado porque está pidiendo el cambio futbolista al Lanzarote que se ha hecho mucho daño. Está pidiendo el cambio Melián. Javi Belián la va a tener que echar fuera a Osito Padilla. A ver la altura de la lesión del delantero. Uh, esto no tiene buena pinta Javi. No, no. Por los gestos ostensibles ahí lo estamos viendo en las imágenes. Esperemos que el futbolista no tenga ninguna... Perdón. Ninguna lesión de largo alcance. Pero cuando un jugador se lleva las manos a la cara de la forma en la que lo hizo Javi Melián y pedir el cambio ipso facto, pues... No pinta nada bien. No pinta nada bien por las sensaciones que el propio jugador siente para pedir el cambio sobre la marcha. Y bueno, ahí están teniendo también sus más y sus menos jugadores. Y bueno, tiene de la partida a un hombre como Javi Trujillo. Delantero también goleador. Que viene del San Fernando de Cádiz. Si no me equivoco, ahora confirmo. Y bueno, vamos a ver. Se puede levantar y sale por su propio pie. Eso es una buena noticia. Es una buena noticia porque quizás el alcance de la lesión no sea excesiva. Es lo que esperamos, por supuesto, de Javi Melián. Pero bueno, él ha pedido el cambio desde que recibía este golpe por detrás. Digamos, él pidió el cambio rápidamente. Pero veremos si a lo mejor pueda recuperarse y volver al terreno de juego. Ha salido con las asistencias. Aunque no, parece ser que está inminentemente preparado. El cambio va a entrar Trujillo, como bien decía Javi. Al terreno de juego en el Lanzarote. Creo que van a esperar por Melián a ver si puede reincorporarse. Que creo que sí, que está pidiendo. Le está diciendo a Roy que espere. Claro, y sobre todo por el minuto en el que estamos. Ya estamos cumplidos los 45 reglamentarios. Y siendo Maxi Barrera, esperaría. Yo creo que Javi Trujillo no va a ser de la partida en estos primeros instantes. Va a ser ejercicio de calentamiento. Y aparte que vemos ahora cómo entra en el terreno de juego el bueno de Javi Melián. Bueno, pues se acabó la primera parte. Lo que estábamos comentando, la entrada de Javi Melián al terreno de juego. Descontó un minuto. Por lo menos eso es lo que pasó sobre el tiempo reglamentario. El colegiado Pascolo está ganando el Ibarra desde los 11 metros. Desde el punto de penáltico en el tanto de Sandro. Ibarra 1, Lanzarote 0. Resumen de la primera parte. Sí, podría ser una primera parte en la que el Ibarra ha dispuesto de ocasiones. Sobre todo en las botas de Matías. Pero también las ha tenido el conjunto del Lanzarote. Sobre todo una buena intervención que destacamos de Adrián. Así que ha sido una primera parte a tumba abierta. Donde ha habido ocasiones para los dos equipos. Donde han habido ocasiones claras. Y se ha decidido, al menos en estos primeros 45 minutos. Desde los 11 metros con ese golpeo bueno de Sandro. Así que hace valer el único tanto del partido. Momentáneamente y de forma provisional el Ibarra con los tres puntos en su casillero. En tiempo de descanso lo vamos a dejar desde el Municipal Villa Isabel. Te lo está contando en directo a 4ktv.com. Y los compañeros de Lanzarote Televisión en Lanzarote. Al descanso, octava jornada del Grupo Canario de la Tercera División. Ibarra 1, Lanzarote 0. Pero ya volvemos. ¡Gracias! 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 Cambios en la Unión Deportiva Lanzarote se han quedado en la caseta Alex Cruz y Brad, los dos amonestados por cierto, y entran al terreno de juego Miguel y Trujillo. Son los dos cambios que ha puesto Elisa, en este caso en la segunda mitad o en el descanso, el bueno de Maxi Barrera. Por lo tanto, los dos amonestados en el Lanzarote que se quedan en el banquillo, Javi, o en la caseta para ser más correctos en este caso, y entran al terreno de juego Miguel y Trujillo. Pues sí, arranca en este instante la segunda parte, doble cambio, Maxi Barrera que quiere darle otro rumbo al partido, intentar enderezarlo, intentar buscar la igualada, y para ello ha metido a un hombre gol como es Javi Trujillo, pero también ha sacado, sorprendentemente, a Alex Cruz. No sabemos cuál es la decisión, si fue la cartulina amarilla o no, pero es un cambio importante, se retira a hombre gol como es Alex Cruz, pero otra, otro killer, el procedente del San Fernando de Cádiz, Javi Trujillo. El balón es para Libarra, Mendy está ganando 1-0, recuerdenlo al descanso, el tanto de los 11 metros de Sandro. Falta sobre Mendy, se quedaba Dani con un golpe en la cabeza, en el costado. En el costado. El jugador del Lanzarote que pide el árbitro rápidamente a las asistencias para que entre al terreno de juego, se ha llevado un golpe ahí a la altura del costado derecho, a la altura de los riñones, por ahí duele. Sí, es una zona delicada y otro de los hombres que entra, un hombre importante en los últimos años también, con idas y con venidas, Miguel Gómez, un futbolista que puede actuar tanto en el eje de la saga como en el medio centro, sobre todo jugador de corte defensivo, y bueno, para darle un poquito más de rigor y de estructura y de contención al eje y al conjunto del Lanzarote. Y bueno, vamos a ver esta segunda parte, cómo es el inicio, seguramente va a ser un segundo tiempo de mucha intensidad. Irai Barreto la pone en movimiento, Jocito Padilla que la gana, el balón que le cae a Juanmi para el Ibarra, Juanmi que abre a la derecha, ventaja debe ser para Jocito que mete cuerpo, portería para el Lanzarote. Sabemos cómo Maxi recoloca lo suyo, ya va a enviar a calentar a los dos restantes futbolistas de campo que le quedan en el banquillo, los va a enviar a calentar en breve para, bueno, pues tenerlos ya preparados para el tercer cambio cuando los tiene oportuno, Matías, la gana de cabeza, viene Irai Barreto a intentar ganarla, sin embargo que lo hace Ayose, Ayose que toca de nuevo para Dani que se recuperó afortunadamente, tocando por abajo para el recién incorporado Miguel, no llegó a por ella, la gana el Ibarra, se lleva la falta por ahí Tarife, la pitó el colegiado, se disculpa Ayose, el capitán del Lanzarote que se disculpa como decíamos en la acción, vamos a ver la repe, ahí la ganaba la primera, bueno, se le pisa. Claramente pisotón, pisotón, totalmente involuntario pero que le ha hecho bastante daño a Samuel Tarife y bueno, también es la segunda parte, de momento sin enviar a nadie a calentar Patricio de ahora y uno de los hombres que hace ejercicio de calentamiento por parte de Lanzarote es un hermano de un viejo conocido y anhelado en esta parroquia como es Fede Manzi, hermano de Pedro Manzi. Ahí está la bola arriba, la tocaba de cabeza Raúl, es el primer saque de esquina de la segunda mitad para la Unión Deportiva Ibarra. Bueno, primer saque de esquina, el partido que ha empezado a lo mejor con una tónica un poquito más pausada tan solo llevamos tres minutos de la reanudación, pero ya primer córner a favor de Libarra que va arriba con casi todas las torres, sobre todo ese duelo particular que van a tener Juan Mi Cámara los dos jugadores de mayor envergadura. Pues va Sandro a ponerla en movimiento, hay movimiento bastante dentro del área. Ahí va a venir Sandro que marca la jugada, el balón rasito, no va a llegar a por ella en primer instante Ibarra y tampoco me parece penalti. Cuidado a la caída en este caso del futbolista Lanzarote, recibió la falta aunque Ibarra se ha quedado tendido dentro del terreno de juego con un golpe en el tobillo derecho. A ver si podemos ver la repe en breve, pero se ha quedado el futbolista del Ibarra tendido sobre el terreno de juego. Bueno, pues ahí Irai a lo mejor en su afán de ir a buscar la pelota, pues tiene un golpe y bueno, vamos a ver si es de importancia porque ahí se está retorciendo el jugador argualero y bueno, va a tener que ser asistido. De momento ya sí que Patricio De Ara va a enviar a calentar a futbolistas como puede ser el caso de Balduino y de Ángel Zani que se van a poner bajo las órdenes del preparador físico para estar cuando lo considera oportuno Patricio de la partida y bueno, se marcha rinqueante, ahí lo vemos Irai Barreto, el ex del mensajero. Bueno, se recupera Irai que se va a ir del terreno de juego con las asistencias después de recibir, perdón, presumiblemente ese pisotón dentro del área y como ya decíamos, el lanzarote que continúa con sus hombres en ejercicio de calentamiento lo propio va a ser el Ibarra ya. El balón es para los de Maxi Barrera pierna izquierda y va a venir el pase por dentro toda la ventaja para Tarife que despeja también Castaño por ahí para meter cuerpo y ganar con Raúl con Castaño este con Cámara Cámara que tocaba abajo, la viene a perder el capitán del lanzarote en este caso a Iose que vino Matías a la ayuda del Ibarra es verdad que ha bajado lo que decía Javi un poquito la intensidad en cuanto al arranque de de esta segunda parte, estos primeros cinco minutos pero bueno, intensidad que le debe de dar seguramente el lanzarote más al partido si quiere sumar algo, ¿no? Sí, esto también son órdenes desde el banquillo el paso por el vestuario lo que hace es intentar pues calmar y apaciguar un poco a los jugadores pues que están revolucionados para darle un poquito más de criterio y sobre todo cuidado está la bola por dentro la viene a jugar Borja abajo se la va a llevar es bueno el escorzo pero también ha estado listo para meterse de por medio Marcos Matías intentaba el control la primera no se la lleva la segunda tampoco porque a Iose se va a meter para ganar la balón para Miguel Miguel por abajo se durmió un pelín el lanzarote pero Miguel se la volvió a llevar ha venido ahora el Ibarra viene Juan Ramón cierra las piernitas Dani para no llevarse el caño y si la bola saque de banda para los de Maxi Barrera y partido muy completo siendo probablemente el hombre más seguro y contundente en el eje de la saga del Ibarra Marcos jugador que primera jornada estaba ocupando la posición de lateral diestro y hoy en el eje de la saga y de central zurdo está cuajando un muy buen partido está recibiendo o recuperando la pelota el Ibarra Matías que la pegaba larga arriba toda la ventaja es para Raúl está el futbolista del lanzarote completamente solo por ahí para mover con Castaño pierna izquierda Josito Padilla levanta Josito la cabeza vuelve a mover con Castaño con el este iray ahí sigue con la bola el futbolista del lanzarote jugando con Ayose Ayose que vuelve a mover otra vez con Castaño Castaño que hace lo propio con Raúl mete pierna derecha abajo para que Mendy la gane Juan Ramón la pedía Josito Padilla por ahí no la consiguió venía Juan Ramón con la bola continúa con ella le vienen a cerrar dos no hay falta la gana Josito limpia Josito que sigue con ella se mete de por medio esta si pudo ser de Mendy el árbitro que no señaló absolutamente nada y lo van para Colli pues no señaló nada el colegiador pero esa falta era punible de ser amonestada incluso y bueno no lo decretó así el colegiador lo debió ver más claro incluso que nosotros Sandro para Matías viene Matías con la bola ahí está llegando Dani por detrás para ganarla y va a ser los propios cámaras antes de que se vaya por línea de banda juega con su guardameta Sasha atención a Sasha puede errar mamma mía el corazón en un puño de los de Lanzarote en ese control fallido de Sasha aunque al final se la quitó rápido encima Javi bueno ahí jugando con con fuego el conjunto de Lanzarote que tiene un gusto y un trato del balón exquisito pero que le puede jugar malas pasadas cuando hacen ese tipo de acciones ya pasó en la primera parte y ahora metiendo en problemas y en apuros a Sasha pero un equipo que ideas claras y a mí eso lo alabo de los entrenadores cuando tienen una idea pero hay que saber cuándo se hace ese tipo de jugada ahí nos lleva Juanmi a la bola la viene a ganar otra vez el Lanzarote por dentro se la intentaba llevar Miguel después de que Trujillo en la buena presión se llevase el balón no hay falta dice el colegiado ahí está Sandro por dentro para Colli lo intenta Alibarra poca gente ataca defiende también Dani con Colli se viene al suelo Colli no hay nada la gana de nuevo Dani con cámara este con Ayose se venía al suelo pero reincorpora para jugar de frente con Dani recién incorporado Miguel que controla pegado a la banda saca precisamente eso saque de banda para el conjunto visitante para el conjunto que dirige Maxi Barrera casi nueve minutos de la segunda mitad está ganando Alibarra 1-0 con el tanto desde el punto de penalti de Sandro en el 41 de la primera parte ahí viene Josito Padilla va por dentro para Castaño para Trujillo Trujillo que va a ir recibir la bola se mete Trujillo puede hacer el recorte línea de fondo pernizcarra la va a pegar abajo gol gol del Lanzarote acaba de empatar el partido Miguel el pase espectacular la recogió por ahí Trujillo la puso a la línea de gol prácticamente la empuja Miguel empata el Lanzarote ahí está la repe nueve y medio y barra uno Lanzarote uno Javi pues la igualada se establece en el marcador así que vamos a ver ese gol repetido y al final lo que está claro es que un entrenador cuando hace los cambios y acierta pues hay que alabarlo y hay que decirlo los dos jugadores que elaboran la jugada del gol son los dos incorporados el paso por el vestuario y esa entrada de Javi Trujillo y de Miguel Gómez pues le han dado la igualada el partido no estaba haciendo el partido no estaba siendo lo mejor el mejor del Lanzarote en este inicio pero jugada contra golpe jugada banda y como mandan los canones pase a la línea y gol pues ha empatado el Lanzarote el partido el tanto como estábamos comentando de Trujillo después de un muy buen pase buena internada de Miguel dentro del área para empatar el choque en el Villa Isabel y barra uno Lanzarote uno pues yo creo que a Maxi le ha salido a pedir de boca lo que le pedía a los suyos seguro en el descanso si doble cambio se quedaba en Bradley se quedaba se quedaba Brad perdón y se quedaba Alex Cruz y los recién incorporados haciendo el trabajo que se les ha encomendado está la bola para el Ibarra para el Lanzarote perdón quería decir ahora sí la recupera el Ibarra por medio de Toledo juega con Matías tiene que frenar se recompone muy muy bien este Lanzarote cuando el Ibarra tiene bola para que no salga rápidamente ahí está Irai cámara que le metió la bola viene Matías atención a Matías sale el guardamete se suele Matías arriba fuera a la izquierda de Sasha acaba de tener el Ibarra la ocasión de poner el segundo pero casi que con el empein exterior no le supo dar la dirección que llevaba la bola portería para el Lanzarote hoy sin duda no está siendo el día de Matías está teniendo ocasiones esta otra vez clara porque el portero estaba fuera de su lugar la pelota franca le dio el botito justo y cuando todo parecía claro que iba a poner la pelota en el fondo de las mallas otra vez se marcha desviado balón para el Lanzarote Juanmi dijo al árbitro que fue el último en tocar aunque se quejaba de que no balón para los rojillos Ayose gira toca con Dani Dani que manda la bola arriba nada banda para el Ibarra saque de banda para los locales esto está 1-1 con 12 minutos que cumpliremos ya en breve de la reanudación va a sacar tarife para el Ibarra desde la banda Coli Coli por abajo tocando con Matías la deja de frente para Sandra y está Sandra con la bola otra vez jugando con Matías viene Cámara al cruce la manda directamente fuera precisamente a la guagua que ha traído al Lanzarote hasta el Villa Isabel si ahí Cámara jugador contundente lo conocemos me acuerdo el primer partido que vimos a Cámara en el Francisco Peraza de la Laguna en la fila de la Unión Suriaiza porque nos encantó porque tiene una una fortaleza vamos a cuidar con esto ahí está Ira y le intentaba dejar de primera hacia la frontal no lo consiguió la ganó Castaño lo intenta el Lanzarote la ventaja debe de ser para Mendy que controla y va a jugar con su guardameta Adrián atención al despeje que le ha pegado al autor del tanto a Trujillo y Mendy que vuelve a intentar jugar bien listo ahora Marcos para ganar para Colli Colli con Matías Matías que la controla con Dani la toca de frente le va a caer la bola a Alibarra de nuevo ahí está Iraí Barreto Iraí que juega para Sandro Sandro controla de espaldas a portería intentando mover para Juan Ramón ahí está Juan Ramón intenta meter el centro balón segundo palo Iraí le queda muerto a Matías la va a pegar el balón que ni siquiera coge portería ni siquiera sale vuelve al ataque de nuevo y va a Ramendi está vivísimo el choque para Colli Colli que juega con Toledo Toledo que levanta cabeza ver a quien busca se mueve por dentro Juanmi no fue bueno el pase lo intenta otra vez ahora el conjunto del Lanzarote Castaño que toca bien ahora para Ayose para que salga el conjunto visitante Miguel 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 con la bola controla la va a tocar de de frente de espaldas a portería por ahí está Borja línea de fondo va a intentar buscar el centro la dejó dentro pero no encontró a ninguno de sus compañeros y sale Marcos para Matías intentaba el caño no lo consigue vuelta otra vez el Lanzarote Matías mete pierna banda ahí tiene que jugar el Ibarra un poquito más más rápido triangular conservar esférico y no encerrar otra vez a Matías repitiendo y siendo reiterativo por ese costado izquierdo cuando a veces lo más fácil sería desahogar buscar pase de la línea de medio centro y buscar a Juan Ramón que está prácticamente solo siempre en el costado derecho y lo están buscando poco es una portería para la Unión Deportiva Ibarra con 14 y medio de la reanudación esto está 1 a 1 adelantó Sandro Alibarra empató Trujillo para el Lanzarote un pelotazo largo arriba de Adrián larga arriba la gana otra vez el Lanzarote juega cámara es Miguel el autor del tanto estábamos diciendo Trujillo Trujillo hizo la jugada ahí a línea de fondo el tanto del Lanzarote es de Miguel no de Trujillo viene a Jose ahí está arriba Mendy ganándola se queda por ahí muerta para que Juan Ramón la controle con la cabeza vuelta a jugar con Mendy o propio abajo para Juanmi se le intentaba llevar pedía la falta dijo al árbitro que no hubo absolutamente nada de a Jose y este que juega con cámara para arrancar de nuevo con Raúl ahí no había nada Juanmi se queja pero no hay ningún tipo de acción que el colegiado debió decretar falta para nada porque ahí fue una jugada limpia que la ganó a Jose la partida juega Raúl tocando con cámara intenta presionar un poquito arriba el conjunto de Patricio de Aral y Barra para Raúl de nuevo juega Raúl de nuevo con Castaño Castaño que toca con cámara está cómodo el Lanzarote más que en la primera mitad sin duda en el terreno de juego ahí está Josito Padilla la controlaba con el pecho vamos a ver si llega no había fuera de juego incluso incluso fuera de juego de Josito Padilla así que vuelve a recuperar el Ibarra que ya va a mover rápidamente va a entrar un pelotero Ángel Zani si va a entrar uno de los jugadores importantes sobre todo la última campaña en la que el Ibarra quedó cuarto clasificado y se metió en esos playos que lo llevaron a jugar frente al tropezón Cántabro jugador que puede tener vocación ofensiva como defensiva jugadores para elaborar con la cabeza siempre arriba para ofrecer sociedad a sus compañeros así que va a ser un futbolista que vamos a tener en cuenta y seguro va a ser su irrupción en el partido pues de forma certera viene Raúl la gana la para el Lanzarote va a intentar Ayose lo hizo jugando con Josito Padilla Josito por abajo en el balón no es bueno en el control de Javi Melián que afortunadamente se recuperó y ha sido hasta de la partida en esta segunda parte si se marchaba muy rinqueante antes del camino y el paso por el vestuario pero claro en lo que hablábamos Maxi Barrera no se podía perdón Maxi Barrera no se podía precipitar a hacer ese cambio teniendo el descanso pues tan próximo y se va a marchar Matías se va a marchar contra todo pronóstico yo pensaba que iba a ser que iba a ser futbolista de medio campo caso de Juanmi o caso de de Coli me apostaba más por Juanmi y se marcha Matías el futbolista que va a entrar como decíamos Ángel Matías hoy no ha tenido suerte cara al gol ha tenido tres sobre todo dos clarísimas y no las ha conseguido materializar pues se va Matías del terreno de juego entra Ángel Sani en su sustitución está la bola por dentro intenta el alzarote vaya a la velocidad de Trujillo ya la demostró en el empate a lo que está solito le mete Toledo la pierna abajo continúa Trujillo con la bola a ver quién le viene a la ayuda Caracolea por ahí con Toledo sigue Trujillo va a intentar meter el centro largo es bueno Tarife que la va a dejar correr estuvo listo estuvo listo Tarife ahora si ahí veíamos el plano buenísimo de cómo le intentaba gambetear Caracolear y el futbolista pues encontraba finalmente finalmente pase hemos visto una reanudación con la igualada del conjunto del lanzarote parece más pausado estamos viendo un esquema nuevo del Ibarra sin un delantero centro referencia no tiene a sus hombres como 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 Dani Carballo al principio de la temporada parecía ser Gerardo Izquierdo que ha acabado en la fila del Busanada luego no está Valduino al 100% y por eso estamos pues acoplando el sistema nuevo de Patricio De Ara ahí está Ángel tocando la frontal para Irai Irai que controla la metida por abajo no encontró a nadie despeja la bola Raúl para el lanzarote ventaja ganando de cabeza Marcos tiene toda la del mundo para controlar y caminar con la bola larga intentando buscar a Ángel no va a llegar a por ella nunca la dejó correr Josito Padilla así que será banda para el lanzarote 19 son los que vamos a cumplir y cumplimos ahora de la segunda mitad Ibarra 1 lanzarote 1 te lo está contando a 4ktv.com la nueva plataforma online televisiva para llevarte hasta tus casas todo tipo de contenido el balón es para el Ibarra que bueno por dentro Ángel sale uno para uno la va a pegar abajo la para otra vez el guardameta Saja que está espectacular en la tarde de hoy en el Villa Isabel increíble increíble la intervención de Sasa pero más increíble ha sido bueno a la par ha sido el pase de Irai Barreto sobre Sani y Sani que se equivoca tenía antes incluso un segundito antes para materializar para intentar buscar eso sí el palo largo y prefirió pues a quemarropa y al final intervención buenísima de Sasa que aguanta bien arriba bueno cuidado que se ha hecho Mendy daño en la rodilla izquierda el futbolista de la Unión Deportiva Ibarra y está ungiendo el paradón en la repe mírala de nuevo Javi en el uno para uno como tapa hueco que bien deja la mano arriba Saja para evitar ese bueno precisamente huequito que había visto el bueno de Ángel Sani para poner el 2 a 1 sí ahí veíamos bueno Sani como le intenta desviar la pelota pero no fue al cuerpo sino que sacó la mano intervención de de Sasa para evitar otra vez que el Ibarra se ponga por encima en el marcador y la intervención del Cancerbero el procedente de la orientación marítima juvenil está siendo tremenda para enmarcar la del Cancerbero la del Cancerbero del Lanzarote ahí estamos viendo como se marchaba Mendy aquejado ahí de un golpe bueno balón para el Lanzarote Castaño estaba Patricia diciéndole a Mendy entra ya al terreno de juego para para seguir con 11 para volver a tener 11 el Ibarra parece que se ha recuperado nos alegra también lógicamente Mendy va a sacar de banda el Lanzarote ahí está Dani mandando la bola dentro del área de cabeza la viene a despejar Marcos intenta Tarife no dejarla dentro el campo no lo consiguió la va a sacar Dani para el Lanzarote el balón para el autor del tanto ahí está Miguel de espaldas a portería le vienen a cerrar dos la deja de frente Dani que la va a poner segundo palo no es nada mala a las manos de Adrián atrapa el meta de Lebarra que ya levanta cabeza para intentar sacar rápidamente pierna izquierda a ver a quien consigue por ahí intentaba ir ahí pero la gana Cámara Castaño ahí está con pierna izquierda es buenísima la bola para el control perfecto brutal de Miguel ahí está se viene hacia adentro la va a poner le doy la gana de cabeza viene la pelota otra vez a la frontal la ganaba así Castaño de cabeza con Trujillo está Trujillo el taconazo con Castaño era buenísima la idea de Trujillo que le pedía ahora a Castaño que le siguiera la jugada si pero también me parece un gesto feo con el compañero si el compañero no leyó era buena la intención de Trujillo pero tampoco se puede quejar de que el compañero no le haya leído la intención no se lo esperaba que fuera una jugada de tacón y bueno se va a producir tercer y último cambio en las filas del Lanzarote vamos a ver quien es el jugador que se marcha del terreno de juego puede ser Borja Vera puede ser Ayose y vamos a ver quien es el jugador que se va a marchar del terreno de juego va a ser Javi Melián finalmente va a ser Javi Melián hombre que ha peleado que ha bregado que se ha fajado con los centrales que tuvo una en la primera parte con un golpeo y bueno vamos a ver el jugador que entra en el terreno del juego si no me equivoco es Fede Manzi el jugador que va a entrar en el terreno de juego y va a jugar en este Villa Isabel donde lo hacía su hermano bueno pues el tercer y definitivo cambio en las filas del Lanzarote lo he comentado se ha ido Melián del terreno de juego entrado Gastón en su en su sustitución el dorsal número 16 se fue Melián el dorsal número 9 entrado Gastón como decíamos al terreno de juego tercer y definitivo cambio en la fila del Lanzarote lo intenta Libarra la gana Jocito Padilla y está ganando otra vez la bola Ángel San y recorta otro más Jocito que estuvo listo abajo para meter bola viene Libarra de nuevo al ataque Juan Ramón controla de espaldas la toca de frente Ángel otra tocadita de Ángel para Mendy pierna izquierda puede meter el centro ahí está Mendy es buenísimo segundo palo Sandro a las manos del guardameta Adrián perdón Sasha quería decir pues bueno el centro ahí de Mendy al segundo palo aparecía Sandro por sorpresa y bueno lo que nos parecía que era queda Fede desde donde nos pilla a nosotros cuida con esta de Libarra ahí estaba Colli ahora lo comentamos Sandro que la pide Colli que gira ahora sí toca con Sandro la banda izquierda uno para uno con Dani ahí viene Sandro se viene por dentro se va a meter en el área la puede pegar portería está pidiendo Sandro el córner saque de portería para el lanzarote pues buenísimo el quiebro de Sandro que le está haciendo mucho daño a Dani cada vez que le encara cada vez que le esfuerzan el tú a tú y ahí parece veíamos en la repetición no se ve clara si es Asa que envía a saque de esquina o no bueno no lo podemos apreciar muy bien los jugadores de Libarra que lo reclamaban y bueno la intervención el jugador que ha entrado en las filas de Lanzarote el último cambio ha sido Gastón futbolista que se va a situar casi en el interior izquierdo por delante de Josito Padilla procedente de las palmas de división de honor juvenil futbolista importante el año pasado en ese campeonato con el conjunto de la vela chica en la categoría de división de honor juvenil balón para Libarra lo intentaba de nuevo arriba Juan Ramón que saltaba con Raúl la ganó sin embargo Raúl para Josito Padilla tocando por abajo era bueno el caño podía haber falta la pitó el juez de línea ¿verdad? sí la falta de Juanmi bueno pues cambio en Libarra Javi sí va a entrar Balduino y vamos a ver quién es el hombre que abandona el campo no creo yo que sea Irai Barreto porque está siendo un hombre que está filtrando balones que está siendo importante y bueno vamos a ver si es si es Juanmi que puede ser uno de los hombres puede ser Mendy bueno vale va a ser va a ser Mendy va a ser Mendy el jugador del futbolista sustituido el Ibarra reestructurará el Ibarra reestructurará vamos a ver quién es el futbolista que ocupa su lugar Juan Ramón pues actuará de carrilero tendrá toda la banda derecha posición tal vez más natural porque tiene mucho más recorrido Juanra y bueno se va entra un jugador conocido archiconocido por toda la categoría de la tercera división Valduino bueno más entrado Valduino por Mendy en las filas del Ibarra es el segundo cambio de los de Patricio de Ara le queda uno más Ángel sombrerito Juanmi taconazo para frenarse ahí está Juanmi la pelea con el Gastón Toledo que intentaba ganarla el rechace que le va a caer a Marcos otra vez de cabeza ganándola Juanmi que hace lo propio pelea Gastón la garra de este se la gana Colli ahí está Gastón tiene que levantar la cabeza está bastante cerrado no tiene demasiada ayuda ahora se la viene a dar su compañero Trujillo para Gastón hubo falta de Gastón se la podía ahorrar el colegiado porque bueno Gastón si se dejaba ir al suelo pero tampoco cometía falta esa falta en ataque para no dejarla cuando el conjunto del Ibarra tenía la posesión estamos viendo una parte muchísimo parece que hemos visto dos partidos totalmente distintos una primera parte con ritmo con intensidad con ocasiones con constantidad y vuelta en esta para el aficionado un tanto más descafeinada respecto a la primera va a sacar ya esa falta Adrián larga arriba la gana Gastón para enviar fuera banda para Eli Barra pues le han dado mucho los tres cambios al Lanzarote si sobre todo en la fabricación del empate dos hombres como Trujillo y Miguel Gómez y ahora estamos viendo que aparece por los dos costados ya en estos primeros compases sobre el terreno del juego el bueno de Gastón está la bola para Ángel Sani Josito Padilla que metía pierna abajo banda para Eli Barra Juan Ramón la va a poner o va a dejar no, no la va a poner la va a poner Juan Ramón seguramente la colgará dentro del área para intentar buscar la prolongación alguno de sus compañeros ahí está Juan Ramón largo arriba Juan Mica intenta prolongar el balón para Sani la pegaba Balduino rechace de cámara arriba pelotazo largo para que la ganase el lanzarote lo hizo Miguel la tocaba bien por dentro resbaló Castaño cuando intentó controlar la bola pero salía bien el lanzarote Juan Ramón de nuevo la mueve y barra Juan Mica Juan Ramón toca de frente para Toledo ahí está Toledo para Colli Colli que intenta buscar a Sandro larga la bola vamos a ver si llega este sí aunque también estuvo Dani listo en el bote que quedó o dejó frenado el balón el saque de banda para los de Patricio de Ara bueno intentando lo cambio de orientación de juego lo hizo bien ahí Colli buscaba a Sandro y ahí teniendo su duelo particular con Dani él es del Unión Sur y Aiza viene a girar Irai Barreto la va a poner Balduino que no llega el balón es para Juan Ramón el que lo va a controlar fuera de del área en el carril derecho ahí está Juan Ramón pierna izquierda es buenísimo el centro la ganaba el lanzarote Sandro que mete la puntita abajo para que Irai Barreto intenta llegar a por ella línea de banda antes de que se vaya precisamente con Sandro no hay fuera de juego sigue Sandro se basta la línea de fondo pierna izquierda la va a poner Colli que la controla va a matar Sasha atrapó el guardameta al lanzarote pues buena la jugada de Sandro por el costado izquierdo aparecía Colli y Sasha sin problema Gastón sale a jugar el lanzarote ahí está Gastón tiene que frenar un poco tocando hacia el medio para Ayose Castaño Ayose de nuevo con Raúl ahí está Ayose jugando con Cámara Cámara Ayose ahora sale bien ahora toca bien el lanzarote cómodo en esa parcela del campo lógicamente tocando de frente por ahí Borja que se equivoca balón para Balduino este con Irai Barreto Irai vamos a ver a quien busca intentaba recortarse llenó de balón un pelín por ahí Irai que le vio precisamente en este pedazo de pase que acaba de meter Sandro había fuera de juego también lo creo yo pero el pase de Sandro es un espectáculo Javi el pase de Sandro de exterior tres dedos para que la pelota cayera como un copito de nieve fácil para el control de Ángel Sani una pena que estuviera en posición antirreglamentaria para el Ibarra porque le ponía de cara a la portería de Chaza viene Castaño a mover para el lanzarote esté con Cámara 29 y medio de la segunda parte Ibarra 1 lanzarote 1 octava jornada del grupo canario de la tercera división Miguel jugaba de frente se la lleva Coli la deja dentro juega con Sandro lo hizo bueno el control de Sandro pero recoge bola los suyos Marcos está Marcos jugando la bola para Toledo Toledo que va a tener que reventar la bola directamente fuera así que lo será para el lanzarote con el Jocito Padilla bueno 15 minutos que resta el propio lo que ha nombrado Jocito Padilla jugador lo que hemos dicho a lo largo del partido ya conoce el sur de la isla recordamos también su paso por el club deportivo el club deportivo marino jugador que se inició en la tercera división en el año 2009 en las filas del conjunto del ya extinguido Fuerteventura y hoy pues quemando otra etapa más en su currículum deportivo en este conjunto del lanzarote también pasó por la sociedad deportiva tenisca y hoy está teniendo un partido sin apenas complicaciones eso sí fue el autor del penalti que puso el único tanto que lleva Libra el marcador va a poner en movimiento el lanzarote en esta falta tres cuartos de cancha según ataca el equipo de Maxi Barrera sale el sol de nuevo con fuerza en el Villa Isabel a Yose salta va a ser Castaño la toca para Yose a la corta ahí está Yose picando por arriba la gana Juan Ramón el balón es para Sani pierna izquierda cuidado eh cuidado que se han podido hacer daño los dos para mí no es falta ni de uno ni del otro creo eh creo habría que verlo pero creo que no hay falta porque los dos van limpio al balón así que chocan y esta sí que lo es de cámara y amarilla y esta sí que lo es de cámara es clara y la amarilla también para este cartulina amarilla para el futbolista del lanzarote contundente cámara apareció cual tráiler para arrollar ahí al jugador al gualero y bueno también habíamos visto como entre Sani tenía ahí un golpeo no sé con qué con qué futbolista concretamente y bueno el conjunto del Ibarra pues tiene que dar un pasito adelante si quiere llevarse los tres puntos y el gato al agua porque en esta segunda parte ha decaído el ritmo apenas podemos contar ocasiones exceptuando aquella que tuvo Matías antes de ser sustituido en una ocasión que le podía haber hecho una bueno le intentó hacer una vaselina al portero y se le marcha desviada balón para Toledo Juanmi Juan Ramón ahí tentaba recortar sobre Gastón Juan Ramón que fue el último vamos a tocar vamos a tocar es banda para el Lanzarote arriba Gastón Gastón que controla la toca de frente para Castaño la picaba por ahí le pegaba en la mano a Juanmi el árbitro dijo que involuntario ahora hace falta de Gastón que pide ahora disculpas a Ángel Zani bueno pues recta final de partido 33 vamos a cumplir en breve de la segunda mitad está todo igual y barra 1 Lanzarote 1 aunque Lanzarote en la segunda parte ha estado bastante cómodo si Lanzarote no se ha visto comprometido el segundo aquella jugada que hablábamos de Matías tampoco está desarrollando ningún fútbol vistoso pero está en el terreno de juego muchísimo mejor que la primera parte la luna es para Juan Ramón pedía a Zani que se moviera un poquito por delante viene la bola para Juanmi tiene que frenar porque Lanzarote aprieta por ahí los dientes en tres cuartos de cancha ya según intenta salir el Ibarra Marcos intenta salir por la izquierda hacia abajo para Irai Barreto Irai que la metía por abajo que bueno es el balón para Sandro un que un pelín largo cámara que no se complica balón a la carretera banda para Libarra de nuevo cámara siempre contundente el futbolista que nos tiene acostumbrado a acciones de ir a tope y ahora mandaba la pelota afuera siempre bien colocado el central el central ex del Unión Sur y Aiza buena la triangulación ahora de Libarra ahí está Juan Ramón que viene hacia el medio para percutir un poquito los suyos Colli Colli que levanta la cabeza vamos a ver a quien busca para Irai Barreto tiene que correr Irai no fuera de juego había fuera de juego de Irai le pide a Colli Irai que se la pusieron pelín antes era lo que le estaba pidiendo por ahí Irai bueno bueno 13 minutos que resta Humberto para ahora mismo que diga 12 minutos 11 minutos perdón para llegar a esos 45 reglamentarios y ha habido un momento del partido en que parecía que Lanzarote pues con ese tanto pues iba a intentar volcar pero está haciendo la misma tónica saliendo a la contra intentando ser efectivo con la poca que tiene está ganándole el panadería pulido 1-0 al club deportivo Marino partido que ha arrancado en la tarde de hoy también a las 5 panadería pulido 1 Marino 0 si en San Mateo se hace fuerte el equipo de Juan Carlos Socorro viene de puntuar en el Tazagaya un partido que tenía prácticamente perdido el conjunto Gran Canario pues tenía una ventaja de 3-1 el cuadro de Adonai Martín el conjunto del Wimar y en las postrimerías del partido eso sí con superioridad numérica el conjunto del panadería pulido que conseguía empatar el choque empate a 3 con el doblete del gigantón Braulio y bueno ahora de momento que le va ganando al cuadro de Toni Dumpierres balón para Trujillo que está de cumpleaños Toni por cierto en el día de hoy le mandamos un abrazo grande al míster del club deportivo Marino ahí estaba Trujillo intentando llevarse la bola abajo nada balón para Libarra al final balón es para Libarra la va a dejar Juan Ramón para que sea su compañero Toledo el que la ponga en movimiento ya para Marcos pierna izquierda Irai controla tiene que girar ahí está Irai Barreto jugando la bola por dentro Sandro intentaba el taconazo no lo consiguió porque se la lleva Dani para el lanzarote Miguel intentaba llevársela por ahí le cerraron bien los futbolistas del Ibarra ya la pide Ángel Sani a la derecha vamos a ver si la baja la ha controlado con el pecho espectacular ahí está el sombrerito sobre Josito Padilla perdón quería decir se la va a llevar línea de banda continúa Sani con ella vuelve a cruzar le ha hecho un roto espectacular en este caso a Josito la va a poner no hay nada rechace arriba Irai para mí la gana con el hombro yo no sé cómo se podrá ver si podemos ver la repe pero creo que Raúl la gana por ahí por el hombro pero vaya roto qué bueno Ángel Sani sí eso en el largote del fútbol también se le llama el hecho un ocho Ángel Sani que no es un jugador que se prodiga pues por eso por ser jugador desequilibrante pero bueno le ha hecho un descosido a Josito Padilla ahí está Balduino jugando con Koli a la frontal Koli que la mete por dentro no la controló ahora Irai Barreto el balón es para Sasha de infarto estos últimos minutos de partido 36 y medio y barra uno lanzarote uno y ahora va el cambio es el tercero en la fila de Libarra sí se va a producir el tercer cambio de Libarra va a entrar Cristian Chicha el futbolista si no me equivoco es Cristian y jugador que empezaba la liga en las filas del conjunto de la Unión Deportiva Las Ocas el jugador que el año pasado militaba en la fila de Gran Canaria jugador en la fila en las filiales perdón las categorías inferiores del conjunto del Real Club Deportivo Español y bueno tal vez no no se encontraba cómodo en la disciplina de Kiko de Diego y ahora está a las órdenes de Patricio y de Ara pues el cambio tercero y definitivo en el Ibarra ha entrado Cristian alterado jugado por Sandro la larga arriba para que la baje Mendy de Koli perdón quería decir Mendy ya está fuera desde hace algunos minutos del campo Cristian Cristian que toca de frente para Juanmi Juanmi hace lo propio la bola para Marcos y este con Toledo Toledo pidiendo a los suyos que se mueva alguien por dentro lo intentaba Juan Ramón pero la va a perder Castaño toca este con Josito Gastón viene Gastón con la bola la pedían cortito Trujillo el balón que pegó en el futbolista de Ibarra manda para Lanzarote bueno hemos visto hablábamos de Cristian es un jugador que tiene que tiene desborde técnicamente le gusta jugar a pie cambiado conducción de derecha para buscar golpeo así que puede tener una buena base en los últimos minutos el Ibarra para intentar acercar un poquito más la portería de Chasa Gastón jugando con Cámara ahí está Cámara metiendo pelota en la larga toda la ventaja debe de ser y es para el guardameta Adrián que ya ha salido de su área la pide Irai Barreto larga la pone en el suelo está Adrián metiendo el pelotazo precisamente buscando por ahí a Juanmi bota la bola le cae a Irai Irai con ella la pide Juanmi por dentro Irai que la va a poner dentro del área pasadita la gana Raúl los propios ositos esto va a ser córner creo a ver pues sí saque de esquina para el Ibarra bueno ahora la jugada de Irai Irai haciendo ese el daño que comentábamos cuando cuando cae cuando los centrales no saben que va a ser el bueno de Irai Barreto y ahí consigue pues desplazar la pelota jugar con sus compañeros y bueno y buscaba el centro que no encontró al Gensari pero sí que sacó petróleo con este saque de esquina precisamente marca el Guimar ante el Aria Aria 0 Atlético Unión Guimar 1 bueno puede ser sorpresivo dos equipos recién ascendidos a la categoría 26 cuidado con el córner vamos con el córner ahora lo comentábamos pasadísimo por ahí la va a intentar pelear Colli pero Dani la va a cubrir como decíamos portería para el Lanzarote está ganando el Guimar ante el Aria 0-1 sí en un campo complicado como es el del conjunto del Aria el año pasado bastante fuerte le llevó a proclamarse campeón proclamarse perdón meterse en esos cuatro primeros puestos de la preferente de Gran Canaria y llevarlo a la tercera división y bueno adelantándose provisional el equipo de Adonai Martín la bola arriba la tocaba Cristian de cabeza la baja pierna izquierda la dejaba o lo intentaba para Colli no lo consiguió atención al Lanzarote que viene puede hacer el segundo sale Adrián de su meta vaya la parada a que había fuera de juego pues no lo había visto bueno tardó también un mundo el juez de línea de levantar la banderola y el colegiado que no lo había mirado pero la tuvo Javi Trujillo para materializar y la parada también soberbia como veíamos en la repetición del ex del puerto del Santiago Adrián buenísima la parada tapó muy bien Adrián por ahí a Trujillo pero estaba invalidada la acción 40 y medio está la bola larga de cabeza ganándola el Lanzarote tiene que bajarla Gastón la controla orientada ahí está la velocidad de este con él viene Ángel Sani Gastón que contribuye cuidado con el golpe cuidado con el golpe a Gastón le ha podido dejar sin aire al futbolista del Lanzarote parece ser que se va a ir recuperando viene Juan Ramón por línea de banda le mete cuerpo por ahí Castaño Gabra Banda bueno ahí se tienen sus mails menos los futbolistas por por el tema de si la ha hecho fuera si no la ha hecho fuera Jocito se lo tiraba en cara en este caso Juan Ramón y los futbolistas del Ibarra le decían a Jocito que su propio compañero había seguido la acción si ahí Jocito le había dicho que anteriormente habían lanzado la pelota y bueno suma y sumen rifes y rafes clásicos de un partido de alta tensión la va a pegar irá y fuera a la izquierda de Sasha portería para el Lanzarote casi 42 3 más el descuento Javi bueno va a ser una pena que se acabe este partido porque parece ser que los equipos pues están guardando la ropa como se suele decir y no se están envolcando para buscar el partido falta a lo mejor un poquito más de de mordiente de valentía sobre todo porque los dos equipos tienen ese miedo a perder bueno la falta de Toledo la señalaba el colegiado por ahí arriba en el salto con Gastón la va a poner bueno Jocito Padilla que era el que venía pero va a ser Castaño al final que vaya a ponerla en movimiento cerra Dani y Jocito y Castaño que la va a poner arriba ahí está templadita es buenísima la bola para él es fuera de juego gol de cámara pero anulado fuera de juego había fuera de juego la acción bueno habrá que habrá que verlo habrá que verlo la banderola espera porque en línea espera porque en línea está buscando al árbitro en cuanto para el partido algo ha pasado por ahí algo le ha dicho alguien bueno vamos a ver vamos a ver lo que está pasando sobre el terreno de juego bueno pues va a venir el árbitro al banquillo es cartulina amarilla para Ayose por la protesta imagino en la acción la amarilla para el capitán Ayose y por ahí para Miguel si no me equivoco también Javi si si también tarjeta para para Miguel Gómez y bueno aireadas protestas también de Ayose el partido se está calentando en estos dos últimos compases algo le alguna algún apercibimiento verbal por parte del juez de línea que tuvo que llamar al colegiado al encuentro que pues que ha sacado varias cartulinas como es fruto de dos equipos que se están jugando mucho dos equipos que quieren estar pues arriba en lo más alto de la tablada y no quieren perder puntos por eso hay mucha tensión sobre el terreno de juego bueno hemos visto la repetición de ese fuera de juego así que juzguen ustedes mismos nos pilla lejísimos como es normal viene el lanzaro de está Castaño levantando la cabeza le va a buscar hacia el carril derecho por ahí a Miguel pierna izquierda la tiene que pinchar Miguel que buena es la bola atención al lanzarote puede hacer el segundo de espaldas a portería se ha quedado Borja la deja de frente piden penalti el rechace para Gastón sigue el lanzarote el ataque la va a pegar Gastón a la mano de Adrián la ha tenido el lanzarote para el segundo pues si pedíamos ocasiones están llegando en estos últimos compases y ahora el partido a tumba abierta partido de ida y vuelta ahí viene Juanmi que frena la toca ahora para Irai a la izquierda lo intenta Libarra viene Irai Barreto levantando la cabeza tocando para Balduino de espaldas a portería le gana la acción Raúl cámara que la saca por ahí el rechace va a hacer para Juan Ramón la vuelve a mover Libarra 44 y medio de partido medio minuto para el 90 la toca por dentro para Ángel Sani vamos a ver si llega Ángel la va a poner se paseó córner mamma mía cómo está esto Javi inexplicable inexplicable hasta los aficionados querían empujar la pelota cuando parecía que la pelota pues iba a acariciar en las mallas providencial y no sé si si tocó en última instancia el futbolista del lanzarote precioso ras final de partido donde ambos equipos se están volcando y ahora vemos otra vez banderona levantada partido muy pausado que va a haber alargue va a haber un alargue de alrededor cuatro o cinco minutos estamos viendo la repetición estamos viendo la repetición como a puntito estuvo Olívarra puede certificar vamos a ver expulsa expulsa a alguien del banquillo expulsa puede ser que expulse a alguien del banquillo ha expulsado a alguien del cuerpo técnico del lanzarote por una protesta en la acción anterior me imagino me imagino y ha expulsado a alguien del cuerpo técnico del lanzarote pasa casi un minuto y esto no se ha jugado así que se va a alargar y si puede ser hasta mañana y a este nivel de juego mejor ahí está el balón segundo palo largo le ha intentado dejar coli le pegas osito en la espalda Espejadani para el lanzarote piden por ahí penalti la afición del Ibarra viene el balón de nuevo para Juan Ramón que se la va a llevar pues se va cartulina amarilla para Ángel Zani porque dejó el bracito arriba con el jugador del lanzarote dejó ahí la mano y están teniendo sus manos también ambos del del cuerpo técnico de ambos equipos que están teniendo su rifi-rafe y bueno cartulina amarilla para Ángel Zani debió haber ahí una agresión ahora estamos viendo ahí lo vemos deja el codo eso es una eso es una agresión eso es agresión por parte de Ángel Zani que si el colegiado lo ve de forma clara le pudo haber sido de otro color de cartulina roja esa 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 mano a pasear de Ángel Zani lo había visto el árbitro y pitó la falta a favor del lanzarote venir Castaño no va a ponerla en movimiento pierna izquierda se suma al ataque cámara ahí está larga arriba intentando buscar precisamente por ahí donde entre Juanmi y Colli quitaron el peligro la recoge Ángel lo intenta Libarra Valduino levanta la cabeza intentando buscar a Cristian ahí está Cristian se replega el lanzarote Cristian que se tiene que venir hacia adentro para jugar con Colli Colli que la baja la toca con Juanmi aprieta el lanzarote también en la salida en este caso en el ataque en la elaboración de Libarra Colli con ella la pica Colli por dentro para Cristiano a las manos de Sasha atrapa el meta del lanzarote no he visto el descuento pero estamos dos y medio por arriba y creo que se ha jugado poco de este Gastón viene con la bola ahí está Gastón con ella la pide la va a recibir Ayose ahí está Ayose qué buena es la pelota por dentro puede marcar el lanzarote que no hizo bueno el control Miguel es portería para Libarra bueno pues se lo podía haber llevado cualquiera de los dos Javi no ya no podían haber dado la segunda parte como han sido los últimos 5 o 6 minutos ha sido una segunda parte totalmente descafeinada en la que en los últimos minutos pues ambos equipos han decidido arriesgar en busca del partido y en estos últimos compases ha podido decantarse para cualquiera de los dos bandos ahí está Juanmi balón para Balduino la pincha de espaldas toca Colli Colli que levanta para Irai Barreto ahí viene Irai va a venir el centro lo gana Cámara el balón es para Dani Dani que despeja pierna izquierda pelotazo largo arriba intentando buscar por ahí a Miguel para que la pelee pero sin embargo es Marcos quien la gana para el Ibarra lo que hacía Borja Colli mete cuerpo la baja la toca de frente para Toledo viene de nuevo el conjunto de Patricio de Ara Toledo larga arriba nada no va a llegar a por ahí a Juanmi a las manos de Sasha y los dos quieren ganar aquí se ven esta larga Sasha arriba la gana otra vez Toledo va a intentar bajar Gastón sin embargo es Cristian el que metía el cuerpo Pojosito Padilla se hace con ella recorta hacia hacia adentro viene el Lanzarote al ataque la gana Toledo a ver quien la quiere poner en el suelo Dani pero se la va a llevar Irai Barreto Irai que la gana de nuevo para el Ibarra levanta la cabeza intenta buscar Ángel Zani es Raúl el que cede para Sasha al árbitro mira su crono esto está a punto de Caramelo 1-1 Ibarra Lanzarote partidazo en la octava jornada que hemos vivido en el Villa Isabel en Ayose el capitán del Lanzarote que tiene todavía pulmones para esto ahí está tocando hacia la derecha recibe las faltas claras de Toledo ahí está el Lanzarote intentando buscar el ataque atención al disparo la gana por ahí Juan Ramón el rechace se acabó el rechace se acabó final del partido en el Villa Isabel partidazo auténtico el que hemos vivido en el día de hoy con el empate a uno final Javi bueno reparto de puntos un punto que se marcha para la isla de Lanzarote otro que se queda en el sur de Tenerife y bueno hemos visto un partido que se ha caldeado en los últimos instantes donde han habido ocasiones donde finalmente se abrieron tumba abierta los dos equipos arriesgaron arriesgaron tarde por eso no cayó el gol para ningún bando y bueno ha sido un partido bonito ha sido un partido de alta tensión de alto voltaje en los últimos compases y bueno sabemos que también tiene sus más y sus menos algunos y bueno el partido ha estado dentro de la deportividad ha habido algún gesto que ha habido algún gesto que otro pero bueno partido que no se puede manchar ahora la imagen después de un bonito encuentro entre dos equipos que van a estar arriba bueno pues algún que otro rifirrafe nada más lejos de la realidad de lo que ha sido el partido hablan los futbolistas entre ellos los cuerpos técnicos los colegiados etcétera etcétera están hablando entre ellos y bueno pues lo que es el tener que jugarse algo importante para meterse arriba como lo está haciendo el Ibarra y el Lanzarote bueno estamos ahí viendo 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 bueno cosas antideportivas se están diciendo algo en suma en suma cuando vemos que en el centro del campo ya algunos ya se están pues felicitando abrazos porque muchos de los futbolistas se conocen y bueno reparto de puntos ley del fútbol cuando uno no está contento si le podemos dar el MVP del partido se lo vamos a dar sin duda a Sasa sobre todo por la primera parte que cuajó que salvó los muebles y la renta no fuera superior del conjunto del Ibarra y bueno el hombre del partido se lo podríamos dar a Sasa partidazo sin duda alguna este empate a uno entre el Ibarra y el Lanzarote lo han visto ustedes a través de nuestro canal online a 4ktv.com y a través de Lancelote Televisión los compañeros de Lanzarote hemos disfrutado sin duda alguna